¿Sabía que en las islas el 33% de la población dice sentirse ansiosa o deprimida? Yo me sentía ya tan inseguro, tan carcomido por la ansiedad Que me tomaba un par de pastillas para poder llegar al locutorio a cantar goles Me decía, tranquilízate, que creo que es la peor palabra que le puede decir a una persona ansiosa Y acabas viendo peligro donde no lo hay Este es nuestro punto de partida